John, es que dijeron que hubo un accidente y un hombre cayó del tren. De hecho, yo me caí. Hay reliquias que datan de antes del mismo universo. Lo que yace dentro de ella parece ser una de estas. Buscamos a un joven caballero. Por favor, no sé dónde está. Estaba herido, lo ayudé y luego se fue. Los nueve mundos no son eternos. Tuvieron un alba y tendrán un ocaso. ¿Has cambiado? Mi contraoferta. Te doy una patada. Y me cobro con tu inventario. ¿Sabes, Karate? No, no, en realidad. Pero antes del alba, el reinado de las fuerzas oscuras. Fue absoluto. La basura que cocinas es basura. Ni tu laboratorio es ridículo. Tú y yo no vamos a hacer basura. Son los tutores del niño John Connor. ¿Podría hablar con él? Se fue en su motocicleta. No sé dónde esté. ¿Por qué? ¿Recuerdas cuál es tu juego favorito? ¡Juguemos! Juanito y los Clonosaurios. ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Juggoemos! ¡Juggoemos!